Esta tierra la hicieron a golpes de martillo y abrieron sus entrañas con pala y pico para arrancarle el trigo nuevo en otoño para beber su vino viejo a sorbos y yo que no tengo patria ni bandera me moriré de pena si muere esta tierra esta tierra la hicieron con llantos y suspiros curdió su piel el viento igual que un viejo amigo pasó dejando huellas y despedidas un olor a muerte y otro a vida y yo que no tengo patria ni bandera me moriré de pena si muere esta tierra esta tierra la hicieron hombres de una raza que amordazan su pena antes de que nazca y yo que no tengo patria ni bandera me moriré de pena si muere esta tierra y yo que no tengo patria ni bandera me moriré de pena si muere esta tierra la a o oh o o o o o o o El Espíritu Santo ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ya, ya, España, España, España nuestra. Mi querida España, esta España nueva, esta España vieja, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre? ¿Cuándo estabas seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ya, ya, España mía, España nuestra. Mi querida España, esta España en dudas, esta España ciega. Pueblo de palabras y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba, cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ya, 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 ya. Mi querida España, esta España nuestra, ya, 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 ya. Música